¿Qué es el equipo de la Unión Deportiva Teror? El equipo ha respondido bien, hemos cerrado bien los pasillos interiores y a la contra hemos hecho muchísimo daño. La primera parte a lo mejor no fue tan contundente en ese aspecto, pero la segunda parte creo que ha estado bastante bien. Sabíamos que si defendíamos bien íbamos a tener alguna ocasión y así ha sido. Hemos marcado el 0-1, después del 0-1 creo que hemos tenido el 0-2, el 0-3, incluso yo creo que hasta el 0-4 hemos tenido 3-4 oportunidades. Y bueno, como se suele decir en el fútbol esto cuando se perdona pues se paga y el San Antonio pues ha tenido ahí de un rechazo, una jugada un poco maravillada en el nivel 1-1 y luego pues el 2-1 pues Chiqui se saca ahí de media vuelta un tiro que nada ha podido hacer Javi. Felicitar al San Antonio, pero bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que ha sido una... mis historias morales no existen, pero bueno, yo creo que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y a seguir trabajando para el bien de ganar en casa. Vimos que te recogías en la primera parte haciendo comentarios al árbitro. ¿Qué le comentabas al árbitro? Hombre, yo creo que se equivoca porque no puede expulsar a un jugador si fuera por insulto o algo, lo entiendo, pero por decirle, sacar segunda amarilla, por decirle qué ha spitado o qué coño ha spitado, no sé, me parece excesivo dejar un equipo con 10 a los 7 minutos. Entiendo que si un árbitro lleva todo el partido a lo mejor aguantando ese tipo de situaciones lo entendería, pero en el minuto 7 me parece excesivo. Y nada, yo creo que ha hecho un muy buen partido, pero yo creo que es el lunar en el partido porque yo creo que es demasiado injusto habernos quedado con quien en ese momento. Suerte.